Música Vuelte el puro loco Ya, nada que quiera, si quieres caer en bonjard O estoraje, si quieres estoraje, estoraje Contrato de reconocimiento del escudo de carroñero Ahora para tu equipo, tu lidera Contrato de carro a Pitaigua Llegad a la zona segura Tengo un presentimiento de que... De que te juro que lo va a ganar el presidente ¿No? ¿Por qué? Va a ganar el baile, tío Como que se la va a pegar el baile muy fuerte Más gente, eh, porque como ha dicho El soldado enemigo en camino Fuerte, muerte Fuerte, muerte Me he mandado, eh Buah, se ve Ese sí moló Ese sí moló Yo de tal tengo uno, eh No Está lejos ¿Para que no junta a ti? Está ahí He marcado un blanco Es imposible matar con mando, eh Es que ponte teclado, tío Hazme caso Ponte teclado, si te lo permite Entra a play, pero que un teclado te vale 10 euros Un teclado gaming, un ratón O sea, tienes en Amazon por 12 euros Un teclado gaming, loco Tengo un helicóptero detrás Tengo un helicóptero detrás Que viene a por mí Y acaba de tirar el helicóptero Asegura la posición de esta caja de suministros El objetivo principal es matarlos a todos Tengo una escopeta Tengo una escopeta, nada puede salir mal Pero vamos igual Tengo una escopeta y una XM4, eh Me sigo mejorando Mira, tienes aquí otra XM4, silenciado Fusil de asalto marcado Muy bien, muy bien, normal ya A ver Tengo una escopeta Tengo una escopeta Y ese porco Tengo una escopeta Bienvenido ¡Claro! Maps Dany, ¿cuántas placas tienes? Tengo caja de placas, ¿eh? ¿Te tiro? Marcela, desgraciado. Somos por cancelar. ¿Por qué cambias de espacio ordel? Consolosos. Adiós doomineros. La blanca no tiene pulsas en tiempo. No puedo subir, ¿no? ¿Ahora? Allá. He marcado equipamiento. Vamos a comprar la caja. Poco a poco me gusta esta tienda, eh. No te veo, eh. El gas está avanzando. You need the money. Toma, ahí lo tienes. Un enemigo encima. Entrega de armamento en camino. Es muy discreta esta señora aquí en medio, eh. Ahí la ves. Vamos para la recta, ¿no? Estamos en la zona sin... ¿Por qué yo le pincenlo, por ti? Ni pincenlo. Ni pincenlo. Tú voy a tener balas ya, eh. Yo me he quedado un... Ridenterillo. Vamos a abrir la de aquí, tío. Cajas de suministros halladas. Tienes... Tío. Tenemos mucho dinero. Vamos a la tienda de adelante. De hecho, voy a comprar, pucha. Voy a comprar la lupa esta. Cogerla. No sé dónde está. En todo el avión, ¿no? Caja de suministros marcada. Asegura el paquete. A ver si nos da algo de dinero, tío. Ya que hay dinero. Tenemos 12.000, ¿no? Ya. Vamos a comprar tu prueba UV, loco. ¿Ahora? Sí. Es mejor cogerse... No sé, auto reanimar o algo de eso, tío. Ojo, también es verdad, va. Vamos eso y hacemos la lupa y hacemos triple UV y nos colocamos ya en la zona, tío. Cogemos la lupa ya o... O las segundas armas, tío. No era malo coger las segundas armas, eh. Tarde. Coge la lupa, coge la lupa, que tengo todavía dinero. Así cogemos las... las segundas armas, tío. Por si luego quedan complicadas, ¿sabes? Objetivos actualizados. A la siguiente posición. Nada de dinero. Sí. Hay algún cofre, eh. No vayas a por la lupa, eh. Yo... Podría el cofre que hay por aquí. ¿Eh? Algo el cofre. Estoy aquí ya, eh. Ah, ¿te has dado el dinero? Coge la silla, luego las tiro lo que quieras. Obviamente aquí no. ¿Estás seguro o no crees que la tira aquí? Eh, bueno, aquí dentro sí. Entrega de armamento aliada en camino. También, ¿no? No, joder. Lo hubieras tirado aquí dentro, en la casa, ¿no? Están matados aún aquí. Dale, ganamos. Si llevamos cocho, vamos andando para arriba, en la montaña. Marcando vehículo de encuentro. Ignorad lo último. Andando va a estar comparado. No te creas, eh. No creo que haya gente, ¿no? Te han tirado las armas. Te han revirado bien la tienda, eh. Esta. ¿Cuál? En una tienda. Sí, te la traes. Yo creo que esta, ¿sí? Sí, sí. UAV enemigo encima. Cuidado con usted. Mira, esta cayendo un gula. Avistamiento. Me he dado, eh. Digo. No lo puedes saber. Vale, el gula es hasta arriba, eh. Aquí. Avanzo. ¿Qué hacemos, loco? No sé. El gas se acerca. Llegad a la nueva zona segura. Está claro. ¿Quieres que pille el coche? Vamos a pillarlo. Está abajo mi coche. A ver que puedo venir por aquí. Atención. Un equipo enemigo está rastreando nuestra localización. Yo lo pillaba el coche. Que baja tío. 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 Tío. UOV enemigo encima. ¿Qué atas? Yo voy a dar. Avanza la audición. ¿No? ¿No? Vamos a entrar loco. Hasta que no salen movidos. Se tiene más cara que delante no bajamos. ¿Vamos con la presa? Sí. Para allá voy. ¿Por ahí o por donde? Por otro lado. ¿Cómo? ¿No está abandonado? No. El gas está en camino. Yo lo hubiese atrancado ya. Ahí estamos bien tío. Vamos a tenerlo. Máscara chaval. Máscara antigas identificadas. Máscara antigas identificadas. Vamos bien. Está. Estamos en la zona segura. A ver. La verdad que no he visto nunca eh. Juego el de empapé eh. Tengo cero. Pero que no ha empezado. Un cuarto de hora. Tengo que calcular porque no tengo tiempo a cagar esta. Ganarla e ir. Esta la ganamos seguro. Cuéntame más. Nos alejamos tío. ¿Puede ser? Ahora sí estamos. Ahora sí. Puede ser que sea el séptimo warro eh. Ya te digo. Yo entro aquí y lo que menos hago es mirar para este lado. Está bajando eh. Cero. Cero. Ya pues cero cero. No hemos matado a nadie. Tampoco hemos visto nada más que ese. Un lag que cayó tampoco. Contrato fallido. Tienes que centrarte. Dinero nos van a dar. Como gritáis en los goles de Vinicius eh. Madre. Si mejora. Si mejora la pondería. Cuidado eh. Muy bueno. Según la gente no pero es buenísimo. No. Tiene que afinar la pondería pero. Hay unos cuantos como Sterling. Como eh. Salad. Habéis venido a los rastreadores enemigos. La putada aquí sería que cierre para la presa. Que subir. Círcunces. Ya sabemos subir por aquí. Tiroína. Ignorad eso por favor. A ver yo. Aunque cierre a favor yo me subiría eh. Si. Por la ventaja de la altura. Que si quiere vamos ya eh. Menos gente habrá ahora eh. Cuanto menos tardemos. Menos gente habrá. Tiroína. 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 Por debajo, por debajo, por aquí. Me voy. ¿Ya? ¿Cuanto antes subamos? ¿Has puesto uno, no? ¿El qué? Nada, lo dijo a mi padre. ¿El qué? Me ha salido un Shining hoy. Shining... ¡Pero que me ha salido un Shining hoy! ¡Pitachu! ¿Por qué otro? ¡Pitachu! Te digo si subes o no, eh. ¿Estás levanto? ¿Estás jodas? ¡Muerto! Oye, ha subido. Está muerto. ¿El angular, no? Sí. Por las armas, sí. ¡Vamos para arriba! Al final ni está mal, eh. Nos colocamos. Eh... No, no, no. Para abajo, para abajo, Adri. ¿Qué pasa? ¿Hay gente ahí? Franco ahí, me ha apuntado. Te lo has quitado, ¿no? Te lo has quitado, ¿no? Pues no sé si me vale la pena hacernos la lupa. No, no me ha apuntado, pero le he visto el este. Franco. El destello. El paparazzi. ¿Qué me haría la lupa? Bueno, nos va a ver del mundo. ¡Ariesgamos! Les esperamos aquí. ¡Ariesgamos! Nos bajamos. Vamos, va. Es un mon. Va, luego podemos subir por ahí atrás, a ver. Estamos dentro aquí. Vamos a guardar. Estamos bien. Vamos a guardar. Vamos a guardar. Estamos bien. No, yo subiría un poco, ¿no? Me quedas. No, no se puede subir, loco, por aquí. Estamos bien por abajo. Ya. A ver, yo sabía que no se podía subir... Pero bueno. Sabemos donde cierra también. Sabemos donde cierra 3 minutos antes, ¿sabes? Y por aquí Dani, no se puede subir por aquí, mira. Sí, pero vas al edificio, no vas arriba. No hay manera de subir desde el edificio. No hay manera de subir desde el edificio. Pues no. Hostia, no se que decirte por aquí, eh. A ver. Vale. Pues no... No hay que intentarlo... Pues nada... ¿Viene un coche ahí? Un coche ahí, ¿ah? Otro por abajo. Uy, pero al final, está mal, eh. Por lo que Father, que ahí... De para caído. ¡Ay, drogas! Es pena que nadie en la tienda. Es que no hay tienda, perdón, la casa, no, si vamos bien, yo cogería un auto reanimarse y si encontráramos algo, pero vigila casas derechas, casas derechas nos van a reventar Enfrente hay gente, he visto un punto rojo, disparar a la derecha No es mala esta, no es mala Se acaba de caer un enemigo aquí Por el tío que me ha quitado la placa O pues A coger la que ha dejado ¿Te ha quitado todas o una? Una, una Yo el otro día me quedé aquí apoyado, de guarro Pues no es mala esa No es mala, no es mala Yo me voy a meter en el baño, ¿vale? No, yo creo que es mejor en el baño porque aquí igual me ven Vamos a meterse en el baño tío Y que cierre pronto esto tío, y ya nos movemos Métete para acá A ver yo quería esta casa, ¿vale? Coordenadas marcadas Por tanto en medio, pero es que no me fío de ir para allá Me han pasado tres coches Acá hay dos coches juntos Ahí hay gente Ignorad eso, por favor Tampoco sabemos que vaya a cerrar O sea en medio está claro que bueno Te va a coger más tal, pero Te pillas más cerca de todo, vamos Si, pero puede ser que si cierras para aquí estás mejor ¿Sabes lo que decimos? Si ahora hay un minuto, cierras para aquí Yo creo que nos podemos asegurar que por detrás no tenemos gente Más los que hemos visto aquí Que están por ahí Que están por ahí, y si no nos han disparado que son malos Ya, de hecho son estos Los que están aquí Ojo que están aquí Ojo que la bajen Llevamos una kill, ¿eh? Cada uno Ya, si es que es lamentable Pero no por nada, es que no... No hay gente No hay gente tío, no encontramos a nadie No hay gente Cinco segundos Los pulmones Los pulmones, ¿sabes? Me voy entiendo ahora aquí Mira Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Y salta Estamos en la zona segura Estamos bien, ¿eh? A ver, ¿dónde cierra? ¿Ya no hay gulag? Yo tengo la M16, loco, con... balas de esta chunga Ah, perforantes, ¿eh? Como el doble de daño, más o menos, ¿eh? Le tengo un 30, parece que es más, tío Que de un 30 Parece que es más, tío Parece que es más, tío ¿Qué? ¿Qué? Imagínate, como un gancho de la M16 es fe Lleva al suelo, ¿eh? Sí, sí, claro, no En dos ráfagas lleva al suelo Casi en una, ¿sabes? Me atrevería a decir Yo, ¿llevo cada camuflaje más feo las armas? ¿Por? Ya no está mal el que llevas, ¿eh? Si sacan una M16 White, yo me la compro Yo he cogido la FFAR esta, porque me gustaba y tal Y... la verdad que no he cogido nada más En esta temporada Que hagan 14 días, ¿no? O 12 días Para el cambio del mapa, en teoría 12, creo Estoy bien estando aquí, ¿eh? Sí, sí, no Y ahora nadie se mueve, es tontería A ver F Bueno, no, nada mal Marcando destino Vamos para la casa El gas se acerca Llegad a la nueva zona segura Vamos a mirar a la izquierda, ¿vale? Hay gente ahí enfrente He marcado un blanco Una entrega de armamento viene de camino Pasamos de ir para ese lado, ¿vale? Vamos para el otro Nos han visto, ¿eh? Vamos aquí Marcando destino Vamos donde quieras Vamos a esa Vamos a esa, va Tuviste un gulag caer por ahí ¿Verdad? Sí Sí Tenemos un fracotirador Esta casa no es mala, ¿no? Esta casa no es mala, ¿eh? Esta casa no es mala, ¿eh? La puerta, el ruido aquí El gas está en camino Me gusta esta casa, ¿eh? No está muy mal, ¿eh? Pero bueno, está muy bien, está muy bien Sabemos que tenemos gente a la derecha De la policía Gente aquí arriba Y no me ve nadie Ni por la derecha ni por la izquierda A ver, lo bueno es que si luego Si mueren o los matamos Los que tenemos al lado Como si por la izquierda, ¿eh? Fácil, además Puede caer por aquí, ¿eh? El punto, ¿eh? Me ha quedado unos 12, más o menos Porque están cerrando y... Adria, siendo 12 Ya te pueden mover más o menos bien, ¿sabes? A ver, si cae mucha gente Depende, igual está muy campeada, ¿eh? La gente en medio, ¿eh? También te... ¡Está nevando! En el campo de valle Ahí, ahí, eso es bueno A quien va a pecorro Tiene que ser loco 11 personas ¡Ojo, eh! 16 personas, 11 equipos, ¿eh, Adrien? Sí, sí Mucha gente de suelda, ¿verdad? Por favor, tío Claro, tío Yo iría al P2, ¿eh? Por la izquierda Ah, por aquí, subir por ahí Punto de destino marcado Pero pegados al P2, ¿eh? Voy a esperarnos Sí, vamos a esperar por lo menos a que salgan los de la derecha Voy a controlarlo, para ver si salen Ya están ahí, mira, Adri ¡Corre que los matas! ¡Corre! ¡Contacto al frente! ¡Bareado! ¡Habatido! 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 A ver si podemos ir para la derecha, ¿eh? Yo me iría por izquierda Igual, ¿eh? Vale El gas está en camino Por la derecha he visto ataques y de todo Por aquí no he visto nada ¿Cómo vas? Bien, bien La zona segura está bastante lejos Hay que irse Vamos por aquí Ya viene el pedo, ¿eh? Yo si me cubro aquí, yo Vamos un poco por aquí, por la casa de esta ahora La casa esta no nos queda dentro de milagro, tú Vale, escucha, aguanta un pelín ¿Me ayuda a uno? ¿Es un pelín? ¿Ojo a tu seis? Otro aquí delante mía ¿No lo veo? Si, por aquí, está por aquí ¿Puedan tres, eh? Vale vale, ¿No tú? Eh, estas piedras yo, veo a uno creo Necesitamos mira la espalda, tío, que no nos vengan Aquí hay un tío muerto Yo creo que están abajo No veo nada, tío No veo a nada ni a nadie Yo voy a meterme aquí, ¿eh? Avanza, avanza, avanza Avanza que estoy dentro Están abajo Por ti, ¿eh? Muchos pasos Hay una de 18 metros, hay dos, me marca dos delante, ¿eh? ¿Delante dónde? Para la cierre para atrás, delante, delante nuestra Hago ruido, hago ruido 20 metros para adelante, para donde estoy mirando Ah, para la tienda 18 metros 30 Ahora, se alejan, ¿eh? Los dos Vale Me va a ocupar una máscara, ¿eh? Dani, tenemos uno aquí detrás Lo veo Me da uno, ¿eh? Ya estaría Que bien, tío Lo hicimos Bueno, no matamos a nadie, en verdad 8-1, yo he matado a uno, tío Lamentable Bueno, la otra maté un montón, ¿eh? Lo he hecho doblete, ¿eh? Como Vinicius Vamos 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 Oye, pero es mal que coge el UAV, ¿eh? Para saber por dónde venían, ¿eh? Bueno, bueno Yo me pillo más cara, tío ¿Has ido tú, o tú? ¡Has ido tú, o tú? ¡Has ido tú, o tú, o tú, o tú, o tú, o él? Él, él Vale, vale Vámonos para que a tosío, porque me he girado en tirón, ¿eh? ¿Sí? Sí, a tosío, y me he girado justo Yo es que tenía el UAV y, ¿sabes? Nos vino bien